Doctor Mario Hernández Esta vida que yo tengo Es muy bonita, es muy bonita Pa' que no se me acabara Fuera bendita, fuera bendita Pa' poder vivir sequita De la gente que yo quiero Que no me pusiera viejo Va a estar siempre jovencito Cantando, cantando Cantando versos bonitos Cantando, cantando Cantando versos del alma A la edad de veinte años Ya yo cantaba, ya yo cantaba Ya los ve y tres cumplidos Ya yo grababa, ya yo grababa Ya la gente comenzaba A valorizar mi canto Ya la voz del gran Panchito Me llené de requisitos Cantando, cantando Cantando versos bonitos Cantando, cantando Cantando versos del alma Y en Valle Verde El Tongo Escucha eso, compadre He vivido todo el tiempo Enamorado, enamorado Enamorado de una morena La que me escritoriamente Hizo que fuera yo el dueño de ella La pobreza salió tan buena Pero casi vive sola Porque salgo a toda hora A cumplir mis compromisos Cantando, cantando Cantando versos del alma Cantando, cantando Cantando versos bonitos Cantando, cantando Cantando versos bonitos Cantando, cantando Cantando versos bonitos Cantando, cantando Cantando versos bonitos